Mientras tanto, el presidente salvadoreño se inscribió formalmente como candidato a las próximas elecciones presidenciales que se darán en El Salvador, buscando la reelección y desafiando entonces lo que dicen algunos analistas, algunos expertos sobre la legalidad de esa reelección. Bukele se inscribió en la medianoche del jueves para estas elecciones que serán el 4 de febrero, alentado por la popularidad que ha ganado con su guerra contra las pandillas. Bajo fuertes medidas de seguridad, acompañado de sus seguidores que coriaban Nayib, coriaban su nombre, Bukele y su vicepresidente acudieron al Tribunal Supremo Electoral y presentaron su propuesta para la reelección por el partido Nuevas Ideas. Cumpliendo la ley, ¿nos vamos a inscribir antes de que se termine el plazo? ¿Antes del 24 o el mismo 24? Sí, estoy a favor de que el presidente se reelija, ya que él ha demostrado que puede sacar adelante al país. Si no fuera de esa manera, pues volveríamos, retrocederíamos a lo que estábamos antes y creo que nadie quiere esto. Entonces, sí estoy a favor y el presidente Nayib Bukele tiene todo mi apoyo. Bueno, en realidad estoy a favor de que el presidente se reelija. De hecho, no va a ser el quien se va a reelegir, somos los salvadoreños los que lo vamos a reelegir nuevamente. Él se va a postular como candidato presidencial y es el salvador todos los que ahora estamos en libertad de andar en la calle con nuestras cámaras, teléfonos libres, sin el temor de poderlo reelegir nuevamente.